La vida comienza en el campo Aquí inicia Agropecuariamente Solidario La mano amiga del campo Programa dedicado a quienes trabajan en nuestro campo colombiano Agropecuariamente Solidario Bienvenidos Amables oyentes, aquí estamos una vez más con todos ustedes a través de este importante medio de comunicación Con este espacio de educación agropecuaria El cual hemos denominado Agropecuariamente Solidario Gracias a la cooperativa Coomuldesa Limitada Igualmente al Instituto Coomuldesa IAC Institución Auxiliar del Cooperativismo Por permitirnos llegar a todos ustedes con estos espacios Bienvenidos sean todos ustedes y como siempre Don Gentil Hernández Trujillo El que no puede faltar, como me le va Los buenos consejos son para ponerlos en práctica En Agropecuariamente Solidario La voz de la experiencia Gentil Hernández Trujillo Muy buenas amigos del campo Oyentes, campesinos asociados de la cooperativa Coomuldesa Y también para los no asociados Porque todas estas enseñanzas, todas estas orientaciones Es para toda esta comunidad campesina Que se ocupa de variadas actividades Allá que tienen que ver con los animalitos y los cultivos En Coomuldesa nunca nos detenemos frente a los obstáculos Ajustamos nuestro ritmo a las capacidades y necesidades de nuestros asociados Porque juntos hemos superado muchas pruebas Y sabremos aprovechar nuevos retos y oportunidades A Coomuldesa la hacen grande Quienes día a día construyen su futuro Y crezca con Coomuldesa Su respaldo financiero Y las posibilidades inscritas a FUACOP Muy bien, después de escuchar esta pequeña pauta comercial De nuestra cooperativa Coomuldesa Pues queremos comentarles a nuestros oyentes Que hoy Don Gentil nos sigue hablando De los tipos de alimentación Recuerden que en el anterior programa Hablábamos acerca de las proteínas Pues hoy hablaremos de los nutrientes Escuchemos muy atentamente a Don Gentil Que hoy nos trae este tema tan importante Nos habíamos metido en el cuento de la ganadería Ahora una parte importante Que se llama nutrición en ganadería de leche y de carne Entonces aquí ya entra un tema Para ser aplicado Estas enseñanzas y recomendaciones Para aplicarse en ganado Tanto de leche como ganado de doble propósito Carne y leche Bueno, ya veníamos hablando de los rumiantes Porque las vacas son rumiantes Las cabras son rumiantes Cierto El término rumiante Proviene de la raíz latina Ruminare Ruminare Que significa Masticar de nuevo Repasar de nuevo O sea, rumiar Los bovinos Las ovejas Y las cabras Son animales con cuatro estómagos Y se les denomina rumiantes Los cuales requieren de unos alimentos Bastante ricos en fibra Para que el proceso de la rumia Sea eficiente Así tenemos que en el ganado vacuno El estómago comienza a desarrollarse A partir de los 28 días De vida embrionaria O sea, en el FED Y a los dos meses aproximadamente Aparecen los cuatro compartimientos Que son el A ver si se les va a grabar ahí en la cabeza Para cuando yo vaya por allá Les pregunto Les dejo como tarea Esos cuatro compartimientos Son el rumen El retículo Retículo No lo vayan a confundir con otra palabra El homazo Y el abomaso Rumen Retículo Homazo Y abomaso Muy bien Estos animales Obtienen una alimentación completa En energía y proteína Con una buena mezcla De alimentos fibrosos Las gramíneas O pastos Y forrajes arbóreas Forrajeras arbóreas Como el matarratón Y el nacedero Complementados adecuadamente Con las sales mineralizadas Las gramíneas Pues son aquellas Plantas o pastos Que dan espiga Y las leguminosas Se distinguen muy bien Porque su fruto va En una vaina Cierto Como el fréjol O la arveja Van en una En una Vaina La importancia De la crianza De ganado vacuno Radica en la Habilidad Que ellos tienen Para utilizar Los forrajes Y residuos De cosechas Como los tallos Cierto Los tallos De maíz Las hojas De maíz Las cáscaras De plátano La cáscara De cacao No se les olvide Amigos Campesinos Que si ustedes Tienen matas De cacao Allá Cierto Cogen la mazorquita Esa mazorquita Es bueno Aprovecharla De ahí Se saca Una harina Esas mazorcas Se pican muy bien Se tuestan En el patio Sobre latas De zinc Y después De estar tostando Cortaditas Se muelen Se muelen Así sea Ya en el molino Corona Que tienen Se muelen Y se saca Una harina De cáscara De mazorca De cacao Entonces ella Es muy rica En azúcares En almidones Y en otros nutrientes Y en otros nutrientes También podemos utilizar El maíz Algunas pajas Que al combinarse Con los subproductos Industriales Como la melaza La melaza Es importante Porque produce Produce energía Tiene magnesio Y tiene potasio La melaza Es un subproducto De la caña De azúcar Entonces la melaza Es muy importante Así como Algunos subproductos Industriales También como La torta De la semilla De algodón La torta De soya El salvado De trigo O salvado De maíz Pues constituyen Excelentes mezclas Balanceadas Y de bajo costo Que pueden ser Utilizadas Eficientemente Por estos animales Transformándolos En alimentos Proteicos De alto Valor biológico Como carne Y leche Entonces Hemos entrado Aquí en un capítulo Muy importante Que es el de la nutrición En ganadería De leche Y de doble propósito Para el siguiente programa Entonces continuamos Con este tema Entonces vamos a ver Tipos de alimentos Muchas gracias Quien sabe lo que siembra Y como lo siembra No le teme A lo que cosecha Agropecuariamente solidario La mano amiga del campo Agropecuariamente Wang Y de doble propósito Hoy en común